Five Nights at Freddy's. Una saga de juegos que tiene una gran historia en internet. Destacando además de su gameplay peculiar, su historia que depende de las teorías y especulaciones de los fans para encontrar el misterio detrás del juego y su creador. Pero como todo fandom, hay gente pendeja que parece que se fumó una línea blanca de polvos antes de hacer sus teorías, y aquí vamos a ver la más grande escoria de la humanidad, que hace que tenga ganas de que alguien abra la puta caja de Pandora para que de una vez se muera la especie humana. Muy buenas a todos de nuevo, así es, después de poco tiempo y gracias al motivo de las nuevas imágenes del futuro de la saga. Que mejor que hablar del oscuro y pendejo pasado. Así es, hablaré de las peores teorías de Five Nights at Freddy's de la historia. Hablaremos desde teorías del 2015 hasta del actual 2017. Bueno la más nueva de las teorías que voy a mencionar es de 2016, pero vale pito, así que comienzo con el vídeo de una maldita vez. Número 6 Five Nights at Freddy's 4 se ubica en 1993. Te vemos de vuelta Sabino, después de tu crítica. Y es una teoría tan huevona como decir que la primera entrega de la saga en ese momento, se desarrollaba antes de FNAF 1 y después de FNAF 2. Me tomaré el trabajo de desmentirla, ya que de todas las teorías, esta es la menos estúpida y que perfectamente pudo haber sido real. Bien, veamos los argumentos de la teoría. 1, las llamadas de FNAF 3 sobre la pizzería de FNAF 1. Que se divide en varias partes. La primera basada en la sala secreta que se aparece en esa pizzería en los minijuegos de FNAF 3. Y la segunda en que se reutilizaron los modelos Spring Locks para esa pizzería. ¿A qué viene todo esto se preguntarán? Pues, con esto, la puerta roja de Fredbear's Familia Diner es de la sala oculta de Freddy Fazbear Pizza. Si bien esta parte tiene mucho sentido, también en otra llamada de FNAF 3 se decía que los empleados tenían que ponerse y sacarse los trajes en otras partes ocultas del U-Stage. Cosa que aquí no se muestra mucho en sí, que bien no desmiente mucho la teoría. Y este argumento es válido de cierta manera. 2, el traje de Fredbear tirado en el suelo sin cabeza, debido a los fallos de los Spring Locks. Este argumento ya es más rebuscado y perfectamente pudo haber sido un traje sin cabeza, ya que las cabezas no son parte del traje como bien sabemos. Perfectamente puede ser un repuesto del traje y nada más, además de no tener el característico maño morado de Fredbear. 3, el teaser de Foxy y el autoforder. Este dato es simplemente inútil, ya que Foxy está fuera de servicio desde el segundo juego, perfectamente podría ser una frase para dar más miedo al que lo descubriera o una simple curiosidad, más que solo una prueba de que se desarrolla en 1993. 4, los modelos Toys y sus muñecos. Bien esto tiene dos explicaciones. 1, son diseños que diseñó el mismo William Afton para sus hijos, ya que recordemos que él también era un ingeniero, y pudo haber hecho ese modelo para su hija y sin más motivos. O si quieren rebuscar un poco, es el prototipo de Funtime Foxy, ya que Sisterlock y John ya había sucedido después de este juego y quizás el mismo William haya dejado un prototipo fallido y se lo haya dado a su hija para que lo arme y lo desarme. Luego agarraría ese prototipo y lo usaría en la pizzería del 87. Y el otro motivo menos probable pero a la vez posible, es que solo sea mercancía del UBTV, Fredburn Friends, es la solución más fácil, ya que estarían personajes exclusivos de la serie en forma de merchandising y no en forma animatrónica. 5, el hombre morado sabía ponerse y usar el traje. Sea cual sea la época, 1983, 1987 o 1993. William ya sabía usar el traje, ya que trabajó en Fredbers, y con eso ya tendría dominado el uso del traje en la pizzería del 93. Así que ya saben, este argumento no tiene valor alguno en la teoría. 6, el póster de Golden Freddy. Ni siquiera el póster es el mismo o están en el mismo sitio. Es un mero easter egg, y nada más, no tiene mayor relevancia. Y por último, la llamada del tipo del teléfono en FNAF 4. Este también es solo un easter egg, como un niño puede escuchar una llamada del trabajo, además esa llamada ocurre cronológicamente después de los accidentes de los Springlocks y el niño ya estaba en coma cuando reemplazaron los trajes por los rediseños de los animatrónicos. Así que este argumento tampoco tiene valor. Sobre las últimas dos mini teorías de Sabino. 1, el restaurante cierra a fines de 1993 por el accidente de Fredbers. Por este accidente a lo máximo bajan de audiencia, ya que no es culpa del restaurante o de los animatrónicos, fue culpa de los clientes. Así que esto no tiene motivo para cerrarlo si fue un vandalismo más que una cosa provocada por el restaurante. Este mismo solo cerró por los fluidos y mocos salidos de los animatrónicos mientras estaban en funcionamiento, simplemente cerraron por higiene y no por algún misterioso asesinato nocturno, eso pasaría después del cierre de la pizzería y la empresa ya no sería responsable de lo que pase allí en adelante. Y la última sobre el que el niño de Znaz 4 es el hijo del hombre morado y regreso ahí para destruir a los animatrónicos por pura sed de venganza. Esto estaba bien para la época y es el segundo argumento más racional de la teoría, pero ya está desmentida con la nueva perspectiva de la historia que nos dio Sister Locke y John. Concluyendo del por qué es mala. Está muy desactualizada para los estándares actuales. Muchos argumentos muy débiles y fácilmente desmentibles. Depende mucho de detalles que ya son más explicables con Sister Locke y John. Y muchos errores cronológicos que perfectamente eran desmentibles en el día que se lanzó la teoría. En fin, que no es tan mala teoría y por lo menos Sabino se molestó en revisar el juego. Pero a partir del puesto 5, comienza lo realmente malo y cáncer, sin más. Sigamos con el puesto 5. ¿Por qué no aparece Phantom Bonnie en Five Nights at Freddy's 3? Aquí entran muchas teorías, ya que el tema es bastante extenso. Les resumo porque opino que son desmentibles estas cosas. 1. Phantom Bonnie no apareció debido al minúsculo tamaño del mapa, y si Scott ponía otro Phantom más, el juego estaría muy roto y sería aún más molesto que el juego normal, y ya en sí el tercer juego es muy frustrante. Imaginen el mismo juego pero con otro Phantom más que te jodiera las cámaras. 2. Por razones de diseño, y ya poner a dos animatrónicos que en sí son lo mismo pero en otras épocas, sería medio desbalanceado como en el de FNAF 2, así que Scott quiso poner más variedad de animatrónicos en vez de repetir cuatro veces los mismos personajes pero con otros diseños. Así teníamos un oso, un conejo, un pollo, un zorro, un pendejo rompepelotas y una marioneta. 3. Los fans apuraron tanto a Scott que no tuvo el tiempo para modelar, programar y testear que Phantom Bonnie lograra existir. De seguro Scott habrá hecho algún diseño de Phantom Bonnie y lo tuvo en cuenta en las primeras etapas del juego, pero fue descartado por lo apurado que estaba para sacar el tercer juego. 4. Por una razón personal y su miedo a Bonnie, imagina revivir tu sueño una y otra vez viendo como el personaje que te daba miedo hasta en las noches te diera sustos cada 2 por 3. 5. Eso no le gustaría a nadie, y se quiso evitar revivir esos sueños oscuros y decidió no poner y desechar al fantasmagórico conejo del juego. Iremos con algunas de estas teorías. Ya que no desmentiré cada una de ellas, ya que si no este vídeo duraría más de 30 minutos y nadie quiere eso. La de Mono Enojado tiene un motivo ridículo que es para justificar esto. Se basa en que las almas de los niños son los que asustan al guardia en FNAF 3. Siendo que esto es completamente falso, son más memorias pasadas o alucinaciones que andan por la maldición que aún sigue por la presencia de Springtrap. Ya que los niños fueron liberados para jamás volver. Digamos que los niños si volvieron a la atracción del horror, pues entonces la teoría sigue con que los niños podían elegir el traje que ellos quisieran. Pero no que tendrían que volver en su forma como alma y no como trajes de animatrónicos. Y siguiendo la lógica de que pueden volver en trajes, no deberían volver con sus trajes originales. No es como que el guardián del paraíso les deje elegir su piel o algo, solo los reencarna en algo al azar y nada más. Siguiendo estas inlógicas. La teoría dice que el niño que quedó atrapado en Bonnie no lo escogió porque les da un trauma severo. Pese a que Spring Bonnie es supuestamente el traje que fue usado para asesinar a los niños, aunque es más probable que fuera usado el de Fredbear. Pero en fin, no escogen a Bonnie solo porque les recuerda a Spring Bonnie. No es necesario que diga porque esta teoría es una mierda mal hecha. Y hay más teorías pendejas como que el alma de Bonnie sigue atrapada dentro del cuerpo del animatrónico y por eso no aparece su versión Phantom. Y otras teorías pendejas que tratan de relacionar la historia con esto. Pero en fin, las razones del por qué Phantom Bonnie no está en el juego ya las dije antes o quizás me equivoqué y realmente Bonnie esté atrapado en una bolsa de McDonald's. Vete a saber, mejor sigamos con el puesto 4. Número 4 La teoría de las paredes. Bien, llegamos con The Imos, que no solo aparecerás una vez mi querido intento de Dross y Creepypastas Everwhere. Aquí llegamos con probablemente con su teoría más famosa. Una teoría tan mala y con tan poco sentido que en sí, jode lógicas robóticas y del concepto del juego en sí. Bien, ¿qué crees con escuchar? Teoría de las parejas. Pues, ¿qué será un emparejamiento de los animatrónicos para hacer ataques más eficaces, como el dúo de Bayon Boy y Goxie? O el de Pappet y Golden Freddy. Pero no, es básicamente. Shipear a los animatrónicos con sus respectivas contrapartes toy. El problema. Es que forman una pareja gay y otra lesbiana. Alto ahí locas. Como dije en mi Funtime responde 4, estoy a favor del matrimonio gay, así que no me vengan con sus mentadas de madre. Pero vean el año donde se desarrolla el juego y la religión de Scott. El juego se desarrolla en noviembre de 1987. Y es cristiano. ¿Qué creen que sería la imagen de la homosexualidad, en especial del nacimiento del SIDA en la comunidad gay? Pues que esto sería súper mal visto en una pizzería del niño y clausurarían el lugar por la sexualidad de los animatrónicos, por más triste que suene, así era la época. Igual la idea de hacer a chica y a toy chica lesbianas no hubiera salido de una broma entre el staff de Fazbear Entertainment. Y hacer a toy Freddy a Freddy Gaze, aún menos, ya que esto estaba súper mal visto en la época. Lo peor es que esta teoría fue muy creída y popularizó más los ships en el fandom de habla hispana. Ya saben de dónde salían ron sus fujois de conejos amigos, además de miles de otros vídeos donde se referían a Toy Bonnie como mujer, pese que no salió en la Lady's Night de Lernaz 2. Pero bien, si solo existieran Mangle y Fox y esto sería coherente por ser zorros y ser de diferentes géneros, pero ya valió verga esta teoría. Mejor pasemos con el puesto 3, que ya esta mierda no necesita explicación. Número 3 Sabino, ¿por qué? No eres el único que creía esto. Pero ¿por qué haces esta mierda? Hablo nada más ni nada menos de... La teoría de Golden Chica y la del Golden Cupcake. Como desmiento esto en resumen. Chica es amarilla. El dorado es un tono de amarillo. Así que esto no es posible sin parecer un recolor mal hecho y los fans se quejarían de este diseño que solo sería Chica, pero uno con tonos más oscuros. Bueno ya dejemos de rellenar esto, y pasemos con los argumentos de la teoría. Si vieron el vídeo de la historia de Face Night at Freddy's 3 de Sabino, sabrán que mencionó que Golden Chica era importante, ya que fue utilizado el traje ata animatrónica para atraer y matar niños. Cosa que era una gran fumada hasta para la época. 1. El trío de animatrónicos de Face Night at Freddy's 1 Según Sabino, si hay una versión 2.0 de Freddy, Pony y Chica. Tuvo que haber existido este trío desde Fredbers, ya saben, tener a Fredbear, Spring Pony y Spring Chica. Con la revelación de Spring Trap en FNAF 3, tendría que revelarse Golden Chica en el cuarto o quinto juego de la saga. Ya que como no salió Spring Pony desde el inicio, con esta lógica podemos decir lo mismo de Golden Chica. A ver a ver. Hay un motivo de por qué esto es ridículo. No voy a tomar en cuenta el color amarillo de Chica, si no sería muy fácil de desmentir, así que digamos que Chica es roja. Bien, recuerda que Fredbear's Family Diner era una cadena completamente ajena de Fazbear Entertainment. Y perfectamente pudieron haber existido solo el dúo dorado sin Foxy y Chica. O simplemente ser personajes de la serie de TV. Por lo que quizás al dueño del restaurante no quería poner más de dos animatrónicos en su pizzería o no se le vino la idea de basar un traje de resortes basado en el personaje del show de la televisión. Por lo que este es un argumento seco y no es tan jodido como otros de esta teoría. 2. No limitarnos con los que no da Scoid. Esto es verdad, no en esta teoría porque no confirmar en el jodido minijuego de Fredbear's del tercer juego, y los del cuarto ya queda desmentido por completo esto. Pero es cierto que nunca hay que confiar en la información de hechos importantes con lo que tenemos. Por ejemplo, los sospechosos de la mordida del 87 fue cambiando al pasar los juegos, por lo que ahora es Fredbear el que causó la mordida. Si déjenme su arena por decir que no es mangle, pero solo desecharon a los Toys por ser defectuosos y no porque causaron un accidente. 3. Las figuras de plato del segundo juego. No sabino, esto no tiene forma de un pollo. Ni el pico, ni el cuerpo, ni nada. Además de que tiene una puta nariz arriba del pico. Cosa que ningún modelo de chica del primer hasta el cuarto juego tiene. Además de que tiene más una forma humanoide, con lo que podría ser Balloon Boy esta figura de platos. Ni siquiera sabemos al 100% si las figuras con forma de oso y conejo son las de Fredbear o Spring Bonnie. Por lo que queda en simple especulación. 4. Las llamadas del tercer y segundo juego con los trajes Springlocks, de nuevo. Bien, recurrimos a esto otra vez. 5. Básicamente dice que en la pizzería del segundo juego robaron un traje dorado. Cosa que es cierta y pasó en la historia del juego. Pero para la pizzería de Ednaz 1 ya tenían dos trajes de Springlocks, el de Spring Freddy y Spring Bonnie. Entonces tomando esta lógica, el traje robado para cometer los asesinatos de Five Nights at Freddy's 2, fue el traje a Primichica. Sabes que perfectamente el Michael pudo haber dejado el traje en la pizzería del segundo juego y no haberse lo llevado a su casa. Ya que sería estúpido llevarte a tu casa el traje con el que cometiste un homicidio y encima ni siquiera es tuyo, es robado. Por lo que te darían una doble condena por asesinato y robo de propiedad ajena. Nadie sería tan estúpido de llevar en su coche un traje de más de 30 kilos hasta su casa o llevarlo puesto por las calles. Así que no, no hay probabilidad alguna de que se lo haya llevado manchado de sangre, pasar frente a la gente con un traje ensangrentado y volver a su casa sin ser arrestado o captado por alguna cámara de seguridad. Bien, pasemos con otro argumento adicional que es una teoría aparte. La existencia de Golden Cupcake. No, simplemente no. Un easter egg referenciando al póster de Golden Freddy y la única manera de entrar a un minijuego secreto, necesita ser explicado con un Five Nights at Freddy's 4. No. Yo me voy, ¿qué? Aún falta para terminar este vídeo. Te quedas con la medalla de retrete oxidado. Bueno, solo faltan dos puestos más, esperemos que no sean tan malas como este puesto. ¿O no es así? Número 2 La de este puesto y del siguiente puesto ya son conocidas a diferencia de las del puesto 6, 5 y 3. Pero no queda otra, ya que son muy ridículas siendo conocidas o no. Bien, aquí está la famosísima teoría de... Foxy es bueno. Ay por Dios. No es necesario desmentir esto o sí. Bien, ¿de qué va la teoría? Si no se dieron cuenta con el nombre de la teoría, les diré del por qué dicen que el puto zorro que corre hasta tu puerta, y te atrapa, para luego meterte en un traje donde mueres aplastado por los mecanismos restantes del traje. Antes de que digan que es de Deimos, no es de Deimos. Salió de la comunidad inglesa de Five Nights at Freddy's, que no investiguen mucho, pero de seguro hay mucho cáncer de teorías por ahí. Veamos los fundamentos de esta teoría. El principal y único argumento de la teoría es el siguiente. Los animatrónicos quieren vengarse del guardia, menos Foxy, así que le dan unos buenos putazos al zorro, dejándolo fuera de servicio. Pese a que un robot no tiene la capacidad de hacer movimientos tan fluidos y bruscos para dejar a un animatrónico así, además que quedó fuera de servicio por el accidente mostrado en los Dead Minigames de FNAF 2. Entonces Foxy corre hasta tu oficina para avisarte del peligro de los animatrónicos. Pero cuando llega a la oficina te da un infarto por su aparición, debido a la caja de voz rota de Foxy. Entonces según esta lógica de la caja de voz. Ningún animatrónico es malo porque no te quieren gritar a la cara y agarrarte. No, claro que no. Solo quieren darte un abrazo y te dicen hola en un volumen jodidamente alto. Pero acabas destripado dentro de un traje, cosa que también se ve cuando Foxy llega a la oficina, y no un game over diferente para demostrar que Foxy no te mata realmente. No es necesario seguir extendiéndome en esta teoría, fue estúpida en 2014, y aún lo es más en 2017. Así que se queda con la medalla de vómito con sangre bueno, pasemos con las últimas teorías que estarán en el puesto 1. No solo una, no 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 no. Hablo de una ensalada de cáncer. Teorías estúpidas y de especulaciones pelotudas. Hay de todo para hablar de este usuario con contenido basura a no más poder. Quizás le dedique un video entero, pero sería mucho más difícil de hacer que el de Sabino 69, pero en fin. Hizo teorías que hacen que el juego en vez de avanzar, retroceda más. Teorías tan fantásticas como. El hombre morado es un brujo. ¿De dónde baso esto? ¿Acaso de algún suceso poco o nada relevante, un easter egg pendejo que no pasa de eso? No, eso sería más razonable. Se basa en que en un sprite del hombre morado del segundo juego. Ven esta figura que tiene apariencia de una mano o un teléfono. Pues Deimos pensó que esto era una jodida varita mágica, y solo con eso hizo esta teoría. Si aún no explotaste, pues sigamos con más. Otra por ejemplo, Nightmare Freddy es padre. Oh sí, esta cosa que se basa en un personaje tan útil en la historia como Nightmare Freddy. Se basa en el mecanismo de defensa de un oso hembra, y como protege a sus cachorros. Y esto como aplica al juego, simple. Cuando iluminamos a los mini Freddys, los cachorros. Estos mismos te van con su madre, Nightmare Freddy. Ok, esto me recuerda a la teoría de que Freddy es mujer, que nuevamente, solo se basa en que Freddy se esconde en el baño de mujeres y nada más. Y por último. Chica es lesbiana. Esto es una derivación de la teoría de las parejas, y como ya la desmentí antes, no lo volveré a hacer otra vez. Esta teoría tiene todo lo malo que una teoría puede tener. Basarse en nada. Hacerla porque sí, sin ningún fundamento, cosa elemental de una teoría. Y el mismo contexto del juego no permite que sean realidad. Estas teorías son nada literalmente, no contribuyen al juego y no explican nada, más bien, desinforman más de lo que ayudan. En fin, puesto 1 y con la medalla de gonorrea para Leimos. Y aquí terminamos con el suculento top 6. Volví más temprano de lo que esperaba con este tipo de vídeos, pero bueno, creo que ahora sí tardaré unos meses más en sacar otro. Ya que no hay muchos temas para hacer un top 6 de las peores cosas de esta franquicia, sin que hayan sido explotadas hasta el cansancio. Y quise darle un toque fresco a estos tops de malas teorías de FNAF, ya que se repiten mucho entre sí estos vídeos. Seguramente jade un top 6 de los peores fanjames, pero eso será mucho más difícil, ya que casi todos los fanjames malos de FNAF ya fueron revelados y humillados. Pero tengo uno que otro desconocido que vale la pena comentar. En fin, que si quieren darme alguna idea para un top, o para lo que más necesito, un Roll Big Versus. Dejenla en los comentarios, el tema tiene que ser si o si de FNAF, así que dejen temas sobre la saga por favor. Bien, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias!